En la UCI seguimos innovando porque creemos en ti. Te abrimos las puertas al futuro para ser un profesional en el área de informática. Conoce todas las etapas del desarrollo de software con los más altos estándares tecnológicos. Además, juntamos con una avanzada plataforma de gestión de mensajes. Estudia Ingeniería de Software en la UCI porque creemos en ti. Somos tu mejor gestión. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Es porque las parejas les rotan mucho. Si tienen muchas relaciones. Eso es suerte, sí. Ajá. Es suerte como un término para... Sí. Pero las relaciones no duran. Hay otro tipo de pareja que decidió que ella no quiere pareja. Y estoy hablando de una persona ya que es adulta, que quizás es de una divorciada. Ella dice, no, yo no tengo ninguna prisa, no me interesa volver a juntarme con nadie. Ese es el tercer perfil. Y hay otro cuarto perfil, que es una persona que quiere una relación a largo plazo, pero las parejas que elige son sus relaciones tortuosas. Es decir, constantemente elige personas con las cuales nunca va a ser feliz. Entonces, aunque tiene una pareja, realmente está sola. Porque la pareja ni siquiera quiere formalizar la relación, no quiere mudarse juntos, no se quiere casar. Entonces, el inman. Hacen una mala elección. Porque hay una cosa muy importante en esto del amor. Y es que no somos compatibles con todo el mundo. Es decir, tú no naciste para estar con cualquier persona. Hay un rango de compatibilidad. Y muchas veces forzamos, por los modelos de amor que tuvimos alrededor, de que esa es la relación, de que tú tienes que estar ahí, de que ya es el papá de tus hijos, hay muchísimas justificaciones para cosas que no están funcionando y que no están siendo felices a ninguno de los dos. Entonces, es como empoderarte del conocimiento de ti mismo para darte cuenta hacia dónde está tu ruta. Porque, conchole, si estamos vivos, vale la pena vivirlo feliz y satisfecho. Con una relación o sin ella, pero donde tú, eligiendo donde estés, te sientas bien. Eso creo que vale la pena. Yo he escuchado, por ejemplo, mujeres que son ya muy adultas, estamos hablando de mujeres sobre 50 años, que han estado divorciadas y quieren volver a tener una pareja. Y dicen, yo no quiero un compañero sexual. Yo quiero un compañero con quien yo hable, que me pase una taza de café, que me pase un agua. ¿Quién se siente conmigo? Un compañero. Un compañero. Estamos hablando de compañero de vida. Y se va, la parte sexual incluso se va de ahí ya. Y estoy hablando de mujeres que, bueno, que deciden. Hay también solteras que están solteras porque son viudas. Sí, y eligieron que no quieren morder. Sí, es un rango de viudas, de viudas que no les fue mal, pero que quizás se quedan traumatizadas porque, bueno, porque vivieron ese amor idílico, murió su pareja, tienen hijas y tienen ese miedo a que con quien se involucren les violen a sus hijas. Sí, pero ese es otro tema que le he abordado en otros programas porque, mira, hay muchos temores que son irracionales. Ese, por ejemplo, ¿cómo es? Porque, ¿qué pasa con ese temor? Cuando tú dices que, ay, tengo miedo de ponerle un hombre a mis hijas. Es que eso pasa mucho. Pero, primeramente, cuando tú te vas a las estadísticas de los problemas de violación, quien viola es el hermano de la mujer, el abuelo de la niña, alguien de la familia de la mujer usualmente. Alguien en quien tú confías. ¿Por qué se trata de eso? Entonces, cuando tú te vas a la proporción de la pareja de la mujer, es muy bajo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de mujer que ya está evolucionada económicamente, preparada, no un tipo de mujer que se está enamorando de cualquier tipo de hombre. Entonces, es como tú racionalizar ese temor. Muchas personas tienen temores a volver a una relación, pero no los racionalizan. Simplemente los repiten. Cuando tú dices, siéntate y analízalo y ponlo por escrito, ¿cuáles son todas las razones por las que tú fundamentas ese miedo? Y comienzan a ver y se dan cuenta de que no es real. No tiene un fundamento que te justifique temer. ¿Por qué? Porque hay muchísimas formas de controlar. Primero está la calidad de la persona, el ambiente de la persona, la conexión y la comunicación con esa persona. Lo segundo es el ambiente donde tú tienes el miedo de que eso pueda pasar. Es decir, tú tienes control sobre el acceso a esa persona a tus hijos. Se supone que tú estás presente. Sí, hay una serie de cosas que cuando tú te vas a lo práctico, tú dices, es que es muy difícil que a mí me pase. Pero muchas veces son temores, como te digo, alimentados en el tiempo que no tienen un fundamento. Y no solamente se aplica a las relaciones, sino que en muchas partes nosotros tenemos temores que las repetimos, se vuelven como una coletilla, pero que cuando tú lo cuestionas, no tienen una base suficiente como para ser reales. Bueno, como tú has descrito, varios tipos de mujeres solteras, varias situaciones. Pusiste un rango de edad. Pusiste situaciones de mujeres divorciadas porque les fue mal, separadas. Mujeres porque quizás no quieren que la pareja que tenga les altere su estilo de vida. Bueno, has hablado de diferentes tipos de soltería. Ok. ¿Y cuáles son entonces las reglas, no sé si las herramientas, vamos a llamarle, que puede utilizar una mujer para entonces poder conseguir una próxima pareja? Pues no sé si primera, segunda, tercera. Una próxima pareja. Porque hay que hacer un alto en eso. Hay gente que se han divorciado dos y tres veces y reciben muchas críticas. A veces porque eligen mal, dicen. Pero a veces es que, lamentablemente, con quien se tocó, quizás aparentó ser una cosa y luego se vuelve otra. Sí, pero mira, tú tienes señales. En este libro lo que yo busco es que la mujer trabaje la relación. ¿Por qué? Porque si tú vas a la boda de una amiga y la boda es dentro de seis meses, tú te tomas mucho tiempo en elegir el vestido, en los zapatos. Tú no compras cualquier cosa. Tú te tomas tu tiempo. Entonces, para elegir un hombre, lo conociste en un sitio, se gustaron. Hizo clic. Y ya tú te involucras. Hizo clic. Y ya tú te involucras, pero no podemos ser tan ligeros con algo tan importante como el hombre que tú quieres, que esté el resto de tu vida contigo. Entonces, el libro te ayuda a que tú puedas hacer un proceso de investigación y entrevista de esa pareja antes de darte el primer beso. ¿Es verdad? Sí, antes de darte el primer beso. ¿Por qué? Si lo hubiéramos sabido, si hay alguna gente por aquí. Claro, la información da poder y tenemos mucho poder a la mano y conocimiento para eso. Entonces, tú de indagar en ciertos aspectos de esa persona, mucho antes de involucrarte emocionalmente, te va a permitir, y es un proceso muy interesante porque va a ser la inteligencia del hombre, te va a permitir indagar si lo que él te está diciendo, la manera que tú lo estás diciendo, es lo que tú quieres encontrar en una relación, mucho antes de dar un siguiente paso. Entonces, las personas que se entrenan con este proceso, y cuando hablo de entrenar, nos dicen, ay, qué complicado, y por qué no hacerlo espontáneamente, sigo haciéndolo espontáneamente, cuántos divorcios no hay por ser espontáneos, cuántas madres no tienen que estar ahora atacando a un hombre para que le dé la pensión, porque nunca se imaginó que ese tipo iba a ser así después que se separaran. Entonces, no es ser espontáneo, tú quieres ser espontáneo, tómate riesgo, yo prefiero ser inteligente. Y aquí en este libro, yo tengo, encuentro herramientas, encuentro tips que me van a ayudar a hacerle esa investigación exhaustiva a una pareja. Mira, está estructurado en cuatro pasos. La primera parte es un proceso de levantar tu autoestima, porque muchas mujeres entramos en relaciones que no son sanas para nosotras porque no creemos que nos merecemos algo mejor. Entonces, tú tienes que trabajarte a ti primero antes de entrar en una relación. También tenemos una vida tan aburrida, tan tediosa o con tan poca emoción, que cuando llegue ese hombre a nuestra vida, le ponemos tanta presión de que él no haga caso o de que nos dé todo lo que nos falta, que ahogamos al otro. Y entonces, al ahogarlos, el tipo sale corriendo. Y eso también hay un riesgo en esa parte. La tercera parte importante con relación al manejo de esa posible relación es el autoconocimiento. Escúchame, estos niños, que Pilar insiste en que le deje este libro. Ah, ¿a quién? Sí, está Pilar. Está bien, Pilar, sigue. Está bien, yo te lo dejo. Escúchame, tengo que decirlo. El siguiente aspecto es el autoconocimiento. No somos compatibles con todo el mundo. Hay nueve tipos de hombres. Y cada uno de esos hombres tiene modus operandi, inclusive en el proceso de la conquista. Entonces, cuando tú conectas con alguien y tú te das cuenta de que ese modus operandi no es compatible contigo, sal de ahí, antes de involucrarte siquiera. Entonces, la segunda parte involucra la parte ya de que, ok, me gusta alguien, ¿cómo tú haces que esa persona se enamore de ti? Para que sea algo realmente profundo y duradero. Porque hay maneras de hacer que esa relación sea más profunda. Y en que no se quede una atracción física solamente. Porque hay un aspecto interesante. ¿Tú sabías que el hombre, después de diez veces que se acuesta contigo, si no ha creado una relación profunda con la persona, se aburre y se va? Entonces, muchas de nosotras usamos el sexo como una forma de enganchar al hombre y no nos damos cuenta de que es el peor enemigo de nosotras. Entonces, hay que lograr que él se enamore de ti antes de tú tener una relación física con él. Excelente. Yo no sé, pero el tiempo me parece que no nos va a dar. Porque nos queda una entrevista con Ileana, ¿verdad? Ya nos queda en Ileana. Dile, Pila, que me diga cuando ya vuelve. Porque tú hay que darle segunda parte. Porque ya se van, bueno, se van a quedar con el gusanillo de tener esto en sus manos, la gente. Porque de verdad, o sea, mi respeto, Kirsi. Sabes que tengo respeto por ti, por cómo tú manejas cada tema. Entonces, no solamente lo manejas aquí en televisión, sino que tú lo estás flamando en un libro. O sea, que aquí tiene la gente herramientas. Y lo trabaja con mujeres también. Y lo trabajas en el taller. O sea, tus teléfonos están en pantalla. Pueden escribirnos. Pero de verdad, de verdad, este tema hay que rápidamente volver para que enganchemos. No puede ser muy lejos. Vamos a enganchar. Y quédense ustedes pendientes. Escríbame y pídamelo. Depende de ustedes que Kirsi vuelva a la segunda o tercera parte. Escríbame para que ella venga a decir cuáles son las herramientas que están escritas aquí en este libro. Y que tú puedes tener para tú hacer un enganche de una mejor pareja. Y es muy importante también. Y es importante que con quien te vas a pasar el resto de tu vida juntos. Exacto. Y algo valioso que hay también es que no solamente para mujeres solteras, sino que si tú estás casada, cuando tú lo lees, entiendes muchas cosas que están pasando ahora en el matrimonio y las puedes corregir. No es para que deje el esposo, es para que tú corrija. Para que corrija. Claro, porque aquí lo que queremos siempre es unión familiar. Sí, eso es. Unión familiar. Lo más importante es que estos tienen un enfoque hacia el amor. Y hacia el amor duradero. No es una cosa de banalidad. No, no, no. Es algo muy profundo basado en la conexión. No, la gente que sabe que todo lo que se habla a tu salud es promoviendo el tema de la familia, de establecer un matrimonio bueno, pero sano. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. De verdad, Kirsi, gracias. Y me quedé con los gusanillos. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve.